Bien, hoy tenemos un invitado que la audiencia lo había pedido. Hemos hablado tanto de Britorco, hemos hablado tanto de la huella del pajarillo durante todos estos años. Y este amigo con quien vamos a compartir esta noche en nuestro programa es un entrañable amigo que nos conocimos allá en el año 86 personalmente, por razones que él mismo va a contar. Vamos a hacer la historia de su llegada a Capilla del Monte. Es un conocido y prestigioso periodista de Córdoba capital que por aquellos entonces conducía un programa de primerísimo nivel en el de Veloz de Córdoba. Buenas noches Rubencito, ¿cómo estás? Hola Jorge, buenas noches. Tenemos problemas con internet. El problema ha sido que se cortó temprano y ahora parece que volvió el problema. Hay mucha tormenta por la parte sur de Córdoba. Ok. Ahora te digo que te escuchamos perfectamente. Bueno, antes que se nos corte de nuevo, cuéntanos a qué febrero del 86 estabas haciendo tu programa de radio en una temporada, en un programa de temporada. ¿En dónde? En Carlos Paz. En Carlos Paz, que fue en el verano del 86, hacíamos un operativo verano en Villa Carlos Paz, instalados cómodamente en la Fiesca y prácticamente desaparecida playa de Pedro G. Moral, a donde han instalado el Casino Nuevo. Y con Adriana Caraune, con todo el equipo del EB2, hacíamos la noche de cristal. Por primera vez, después se perdió el de armar una radio afuera como si fuera una radio en serio, como una casa prefabricada con aire acondicionado, toda piedriada y que la veía toda la gente que pasaba y que escuchaba todo lo que decíamos. Y teníamos un verano muy lindo porque yo creo que fue uno de los más importantes de Carlos Paz. Había nombres como Alberto Olmedo, Mónica Gonzaga, Nito Artaza, Cris Morena, Guillermo Franchella, que no lo conocía nadie todavía, el Negro Álvarez, Adriana Salguero. Mirá las figuras que te estoy hablando, ¿no? Impresionante. Rubén, esa era, yo creo que fue uno de los mejores ciclos del EB12 en aquellos años, ¿no? Yo creo que sí. No puedo decirlo yo porque sería muy bueno en 12. No, pero lo estoy diciendo yo y hoy en día aquellas radios que hacían esos operativos así tan puntualmente desde Carlos Paz ya no se ven, ¿no? Pero bueno, cuéntanos, ¿cierto? Fíjate que de ahí nació, por ejemplo, una viejita que iba todos los días con su guitarra, que era un hombre, que se hacía llamar Doña Ensarnación, que había llegado de Villa Dolores y que era la presidenta del club de adoradoras del monstruo, algo así como el club de fans del Negro Álvarez. ¿Vos sabés quién era? Sí, Doña Jovita, ¿no? Doña Jovita, precisamente a José Luis Serrano, iba todas las noches y la verdad que nos divertíamos muchísimo, la gente la pedía gritos, se llamaba Doña Ensarnación y después, en honor a la abuela, él le puso Doña Jovita. Ese dato no lo tenía, Rubén. Ese dato no lo tenía. No, no. Realmente muy lindo. Era un programa de verano, ¿viste? Lo que es el tema de hablar de los teatros, los paradores, lo que pasa en el verano, pero cuando en esa época no existía internet, esta maravilla que se llama Skype, estas cosas que nos permiten estar más comunicados, nosotros nos guiábamos por el diario La Voz del Interior, ya que no había ni siquiera teléfonos celulares. Y yo leo una noticia que me impactó. Un ovni se había posado en el Cerro del Pajarillo de Capilla del Monte y había dejado una huella quemada en la vegetación de 110 metros por 70, creo, algo por el estilo. Y la historia no terminaba ahí, una historia que toda la gente conoce, aquellos que seguimos el tema, seguramente, permanentemente estamos con esta historia que fue quizá la más importante que tuvo Capilla del Monte porque es el antes y el después en donde comienza toda una historia que es muy reciente, es muy contemporánea. De esta abuela que ya falleció, del nieto, la familia Gómez, que vos tuviste oportunidad de ser uno de los testigos privilegiados de todo lo que pasó horas después de esto, ¿no? Sí. Y a mí me llamó mucho la atención. A mí me llamó muchísimo. ¿En qué momento se te ocurre organizar ese operativo para venir a hacer noche en el Cerro y tratar de transmitir desde el Cerro a tu radio en Córdoba? Esa misma noche. Ni bien leo la información, todo lo que era operativo verano se convierte inmediatamente en un programa que en esa época, hablar de OVNIs, era muy difícil. Y no sé por qué yo atiné a decir vamos a Capilla del Monte a ver OVNIs. Simplemente esa fue la frase que dije a través del EB2 y fue más que suficiente para que todo cambiara radicalmente. Fíjate vos que en Córdoba capital me dicen, Rubén, no digas más eso porque inmediatamente que vos dijiste esa frase se anotaron 33 personas para viajar. Carmo un lío impresionante. Yo creo que por la juventud nuestra, por la inconsciencia nuestra, no tomamos real dimensión de lo que estábamos diciendo y esto era como una aventura. Decir, bueno, vamos a Capilla del Monte a ver qué pasa y está lindo para que pasemos un feeling de semana en la cima del Cerro. Pero no podía ir porque yo estaba con el operativo verano con un contrato, teníamos que terminar en marzo y teníamos que cumplir con nuestros clientes. Así que postergamos todo para marzo. Era la fecha que podíamos ir, yo me tomaba vacaciones y digo, bueno, organizamos el viaje y nos vamos. Y esto fue muy loco porque las 33 personas que se anotaron fueron tan heterogéneas, tan distintas entre sí y aparte tan desconocidas porque era gente que nunca había, prácticamente ninguno de ellos había tomado contacto conmigo en ninguna oportunidad. Era gente que nos escuchaba en la radio. Grupo que estaba conformado por una enfermera, su hija de 12 años, dos estudiantes universitarios, un incrédulo, un martillero público, un radioaficionado, un interesado en los estudios OVNIs, un periodista. Y la aventura estaba ya prácticamente por comenzar. Organizamos todo, pusimos fecha. Imagínate lo que era, Jorge, organizar la vida de 33 personas, 34 conmigo. que coincidieron los horarios, que pudiéramos ir, etcétera, etcétera. Y sin duda, a mí me llamó muchísimo la atención y aparte tenía muchas ganas de ir, simplemente por el hecho de ir a Capilla del Monte, un lugar que siempre me ha tenido, me ha traído grandes recuerdos en el círculo, que es verdad, de Nín. Y pudimos viajar, lo hicimos en la vieja y desaparecía Capillense, nos fuimos, tres personas, y nos fuimos directamente a la municipalidad, porque ni siquiera sabíamos cómo llegar del centro de Capilla del Monte a la base del cerro. Y ahí nos atendió una persona muy amable, que era secretario de Gobierno y de Turismo, se llamaba Corpus Suárez, se llama actualmente Corpus Suárez. Ahora Rubén, ¿la Capillense fue charteada o fue un micro de línea? No, y prácticamente fue charteada, pero era de línea, porque teníamos nosotros en todo el continente. Bueno, y ahí te recibo yo en el despacho, estuvimos hablando, yo estaba en ese momento, mirá, en este momento estoy escribiendo un libro que recuerdo esas cosas, y todo para mí era como que me llegaban pelotazos todos los días y no sabía de dónde venían. Me pasaban cosas verdaderamente entre espeluznantes, desopilantes, sorprendentes, y ya peorero estábamos como que estaba decreciendo el interés, inclusive internacional, que se había, había provocado todas esas noticias que difundió muy bien la voz del interior. Y bueno, y tú llegas con ese grupo de personas para establecer ese operativo, y bueno, nos pusimos a tu disposición. yo nunca me olvido que nos pusieron un camión de la municipalidad, pusimos todas las carpas, las mochilas, todas las partes de atrás, nos subimos todos, nos llevaron hasta la cima, y bueno, ahí empezó la aventura nuestra. No pensábamos realmente que nos iba a pasar lo que nos pasa. Estábamos realmente sorprendidos. Rubén, venía un operador de tu radio con ustedes, ¿no? Sí, sí, sí. Tenía un radio funcionado, un operador, nos manejábamos, como dije al comienzo que no teníamos, no existían los teléfonos circulares, los viejos y enormes candies que eran para comunicarse de punto a punto, o sea que si yo no llegaba a la cima, la ladera de, la ladera oeste del Cerro Hitorco me impedía llegar con la señal hacia Córdoba capital, o sea que está justamente en la parte de atrás hacia el este y teníamos que llegar sí o sí a la cima para poder transmitir a Córdoba. Era bastante difícil, el primer día no lo pudimos hacer porque llegábamos muy tarde a la parte del descanso ahí a los 1.600 metros en donde nos refrescábamos todos y dijimos no, acampemos acá, tomemos algo, cenemos y mañana temprano hacemos los pocos metros que nos faltan para llegar a la cima. no nos dio el tiempo, no nos dio la luz del día para poder hacer cima esa misma noche, el día, si mal no recuerdo, el 10 de marzo. Y hicieron la primera prueba de enlace con la radio, ¿qué pasó? nada, no llegaba a la transmisión, me acuerdo que el grupo estaba un poco cansado, es dura la subida, yo creo que una de las cosas que me frenó siempre volver más seguido a Capilla del Monte y al Uri Torco es la subida, que es porque cuesta bastante. Sí. Bueno, llegamos ahí al descanso y no podíamos ver desde ahí la cima, no sabíamos bien cuánto nos faltaba, veíamos que era poco pero no sabíamos cuánto y nos empezamos a refrescar ahí en ese lugar que está esa ventiente, ese pequeño arroyito con aguas cristalinas que estaban muy lindos y cada uno imagínate lleno de euforia, lleno de ganas de que llegara la noche a veces se veía algo, todos preparados para vas a saber qué, simplemente era ese ánimo que existía en el grupo y el aire cambiaba, hacía calor y en un instante de una cosa increíble se vino una tormenta de viento, de lluvia impresionante que no nos dio tiempo prácticamente a nada, simplemente una de las nenas que la hija de la enfermera tuvo tiempo de ir a hacer pis atrás de unas piedras porque era hijo de roca se demoraba mucho cuando cuando ella volvió la mamá le preguntó que por qué había tardado tanto y ella nos contestó simplemente porque se había quedado charlando con unos enanitos de barba blanca entonces nos miramos todos y dijimos la nena está escuchando nuestras charlas estará sucesionada es como que quedó ahí latente en el aire y no le dimos la importancia quizás que le teníamos que dar a ese comentario de esta nena de 12 años que había acompañado a la mamá y al hermano que también formaban parte de nuestro contingente si bien se viene la tormenta habíamos alcanzado a armar las carpas se cayeron las carpas todos adentro de las carpas con las carpas caídas pero nos pegaba el tiento y la lona de la carpa en las caras esa fe toda la noche truenos relámpagos gente con mucho miedo una noche que no pasaba más el amanecer no llegaba nunca y de una carpa los dos estudiantes universitarios nos dijeron al otro día que habían visto un destello que no era un relámpago que les había parecido que era otra cosa ahí quedó a las 7 de la mañana a las 7 y 9 de la mañana nos descargamos pasó la tormenta el día estaba espectacular como si no hubiera pasado absolutamente nada esa noche y empezó la deliberación a ver que hacíamos habíamos pasado mucho miedo y mucha gente dijo nos volvamos no subamos si pasamos otra noche así nos morimos y en ese momento haciendo un té para el desayuno y todo dos integrantes del del equipo se van hacia la cima sin que nosotros sepamos se desplazan hacia arriba llegan a la cima y precisamente uno de los que subió era el radioaficionado entonces yo escuchando la emisión del EV2 escucho que sale al aire y que cuenta que nosotros estábamos un poco más abajo en un descanso y salía al aire contando lo que era ver el valle de Pumilla desde lo alto la inmensidad que tiene el Cerro Unitorco y sin dar mayores precisiones de lo que había sido la noche anterior ¿qué hice yo? empecé a subir inmediatamente porque llegó acá yo tengo que salir al aire yo vine para esto vine para contar esta experiencia y no me podía quedar ahí en el descanso discutiendo si nos íbamos o si nos volvíamos nos quedábamos subíamos o qué hacíamos entonces subo me llevó un buen tiempo llegar hasta la cima y cuando yo veo lo que era la cima del Cerro Unitorco y lo que teníamos ahí arriba yo dije de acá no me muevo entonces le dije a los chiquitos bajen busquen comida busquen abrigo yo me quedo todo el día acá y me quedo la noche acá el que quiera subir que suba el que no que se quede en el descanso y el que no que se baje y bueno y así fue de los 33 17 llegaron a lo largo de la tarde una tarde preciosa en donde andaban ahí andaban unos planeadores arriba del cerro veíamos la naturaleza a pedir de boca una cosa muy pero muy linda todo lo que lo que pudimos vivir ahí durante esa tarde hasta que nos pasó el primer acontecimiento importante cuando yo estaba transmitiendo planeadores a qué te referís a planeadores los aeroplanos que estaban dando vueltas ahí que eran del aeródromo de la cumbre correcto y que los filmamos y que después de esa filmación que eran super 8 te acordás que no teníamos cámaras digitales ese tipo de cosas esa filmación que vayas a ver quién la tiene el dueño de esa cámara que ni me acuerdo de quién era un día nos invitó a su casa a ver la filmación que era duración limitada eran de de 5 o 4 minutos y faltaba una fortuna me acuerdo a hacer el revelado de la película porque después se pasaba en proyector y cuando estamos viendo el paso de los planeadores vemos que en sentido contrario pasa algo entonces le digo volve volvemos cuadro por cuadro y podemos ver que en sentido contrario a donde se desplazaban los planeadores pasa como una bolita de níquel pero muy rápido una velocidad impresionante dijimos ¿qué es eso? eso lo vimos después que volvemos obviamente algunas de las cosas raras que nos pasaron arriba del cerro esa noche yo estaba transmitiendo para LV2 y estaba contando que bueno habían pasado algunas cositas el día anterior con el tema de la tormenta y todo esto pero lo que más nos había llamado la atención era la prueba por la que estuvimos que pasa porque el día estaba muy lindo y fue muy rápido como cambió todo y mucha gente lo tomó como una advertencia y mucha gente nos subió y se fue entonces quedamos los que teníamos realmente muchas ganas para para estar ahí de ver de tener esta experiencia y durante esa tarde pudimos ver que no había absolutamente nada en la zona de Huertas Malas en la zona del dique Los Salazanes en la parte del pajarillo es una gran inmensidad aquellos que han podido subir ver lo que se ve desde arriba del cerro y mientras estaba contando esto que ya estaba entrando al atardecer estoy hablando y espero un poquito así en silencio y uno de los chicos comenta que le parecía que venía hacia nosotros una estrella entonces dijimos ¿qué pasa? miramos hacia el este y de arriba muy de arriba es como que lentamente se empieza a ver una estrella que se va haciendo un poquito más grande cada vez que se aproxima hacia nosotros y venía directamente hacia nosotros cuando todos centramos nuestra atención en esa estrella que ya se veía nítidamente de imprevisto se desvía hacia el sur y se va hacia la zona donde están las gemelas pasa por encima de las gemelas empieza a bordear toda la la línea de las sierras chicas y se va hacia los cerros que están adelante visto desde el Uritorco adelante de lo que es son las antenas repetidoras que están en los cocos y se mete esa luz esa estrella eso que vimos detrás de las sierras imagínate lo que era nuestro ánimo en ese momento ¿ya estabas transmitiendo Rubén? estábamos transmitiendo pero en ese momento nosotros habíamos cortado la transmisión cuando vimos lo que era y ahí quedó es como que no supimos qué hacer en ese momento cuando se se va para atrás se queda atrás del cerro dijimos en algún momento tiene que salir salgo a LB2 de nuevo cuento lo que había pasado y ahí empieza la psicosis en Córdoba y en la provincia porque estaban escuchando nuestra transmisión en todas partes inclusive de las agencias noticiosas como TELAM que levantó esta información y la largó al mundo cosa que nosotros desconocíamos hasta el día siguiente entonces dijimos centremos nuestra atención aquí porque en algún momento esta luz tiene que salir esta luz tiene que aparecer nuevamente Rubén hubo una radio de Buenos Aires que copió tu transmisión también ¿no? varias radios hubo varias radios de Buenos Aires incluso al otro día salí para todos los medios de la capital federal en que estaba Magdalena estaba Fernando Bravo estaba Julio Lagos Héctor Larrea bueno todos los que en ese momento eran los los popes de la comunicación en Buenos Aires bueno ya habían hecho eco de esto gracias a TELAM pero lo más importante de todo esto y la repercusión que tuvo yo creo que es por lo que nos pasó más tarde porque esto recién empezaba cuento para LV2 que estábamos esperando esta luz la transmisión tenía que continuar o sea que no me podían esperar que yo estuviera ahí listo para decirles bueno apareció un objeto volador no identificado sino que yo tenía que informarles en el momento que pudiera salir al aire por la programación misma de la radio pasó un buen tiempo no pasaba nada dijimos de común acuerdo todos no no prendamos fuego no hagamos nada nos quedemos acá mirando a ver qué pasa bueno había había mucha expectativa por toda la gente porque de inmediato la gente de Córdoba y la gente de de la provincia empezó a llamar a LV2 para que que contáramos más detalles de todo lo que estaba pasando porque no se podía creer todo esto que estaba saliendo en directo por una radio una radio y tan importante como LV2 en ese momento cuando nosotros nos disponemos a hacer la cena porque después de que pasó buen tiempo dijimos bueno si no sale hagamos estaba muy frío entonces dijimos hagamos una sopa o algo uno de los chicos del grupo se va hacia la parte norte de la cima quería hacer sus necesidades entonces se va y de allá viene corriendo y en un momento determinado es como que queda paralizado mirando el cielo nosotros lo miramos a él porque él venía cantando una canción y miramos que que venía haciendo y lo vemos que se detiene pero así como horrorizado sorprendido mirando al cielo giramos nosotros nuestras nuestras cabezas y vemos que arriba del cielo en una forma de triángulo había vuelto a aparecer esa luz que se había escondido detrás del cerro y quedó como desafiándonos al frente nuestro era una cosa tan espectacular era una cosa tan extraña tan tan poco vista creo nosotros nunca lo habíamos visto ¿podrías definir el tamaño más aproximadamente Rubén? el triple de una estrella normal de las más grandes y con con una forma bien definida de de triángulo en en una forma de triángulo con color naranja tirando para las partes de abajo más claro al amarillo y que realmente era era una cosa increíble estuvo ahí por espacio de varios minutos al frente de nuestro nosotros sin saber qué hacer vuelve a hacer el mismo recorrido contrario o sea vuelve por la cadena de sierras chicas hacia el sur este pasa por encima de las gemelas y se va de nuevo por el mismo punto que había venido que era del este pero lo habían metido en el medio del cielo fue una cosa increíble pensábamos que ya estaba todo dicho que era era lo que habíamos ido a ver y nos sentíamos muy satisfechos de todo esto la noche estaba espectacular frío pero arriba del oritor como vos mirás para arriba y parece que las estrellas están todas juntas ahí como diciéndote agárrenme con la mano si bueno la euforia en ese momento era increíble decidimos separarnos en tres grupos de los cuales el grupo del sur y oeste era el nuestro había otro grupo que miraba para la parte norte y otro grupo miraba para el lado este viendo de donde podía aparecer nuevamente alguna señal o algo ese avistamiento lo pudiste contar para la radio ese no lo ese no lo pude contar en directo correcto el que pude contar en directo es el que viene dale bueno empezó a pasar la la hora no había novedades entonces estábamos como como aburridos ya de decir bueno ya pasó ya está ya vimos ya ya pasó lo más lindo de esta aventura que habíamos emprendido y nos habíamos acostados todos de espalda en un momento dijimos bueno vengan todos al mismo lugar pues estábamos todos separados pasó tanto tiempo que dijimos vengan todos acá nos quedemos todos tapados hacía mucho frío y empezamos a mirar las estrellas y yo tenía un martillero público que usaba lentes recetados con con un vidrio muy grueso y que era quizás el el más jodón del grupo entonces se puso al lado mío al otro lado yo tenía una chica que oficiaba un poco de secretaria anotaba un poco todo lo que lo que pasaba lo que decíamos lo que había porque yo le había dicho anota todo a ver que que queda de todo esto y en un momento determinado el martillero público con sus lentes con aumento me dice uy se nubló todo y me da su y me da sus lentes me dice mirá no se ve nada pero claro yo con esos lentes de aumento dije me está haciendo una broma los ha empañado con el con el aliento y no voy a ver nada me los pongo no veo nada me los saco sigo sin ver nada se había nublado todo en fracciones de segundo pero era una niebla era una nube era algo que nos cubrió muy rápido cuando me doy vuelta para decirle qué pasó al martillero la niebla desapareció como por arte de más en ese momento miramos al cielo miramos al costado estaba todo limpio dijimos qué pasó acá ahí empezamos ya a preguntarnos muchas cosas y empezamos a mirar para todos lados a ver si había pasado algo a todo esto la noche estaba estaba muy linda pero por ahí en esa inmensidad la oscuridad se hace bastante notable y uno de los chicos habíamos llevado prismáticos entonces alguno de los chicos estaba mirando por los prismáticos y dice me parece que arriba de las gemelas hay algo empezamos a mirar dijimos hay algo pero era una cosa muy tenue muy difícil estábamos bastante lejos en línea recta como para poder distinguir qué había a medida que pasaba el tiempo ya estaba entrando la madrugada vemos que arriba del del cerro las gemelas en forma bien horizontal había algo y lentamente fue tomando cuerpo que era un algo con luces en donde había una luz redonda blanca al centro y otras luces hacia los costados mucho más tenues que no se lo divisaban muy bien cuando yo empiezo a contar esto en la radio y ahí es lo que te decía hace un rato estoy transmitiendo para la radio y empiezo una interferencia en mi auricular yo estaba con auriculares la radio sintonizada en el V2 y el transmisor que era un handy portátil en donde cuento que estábamos viendo algo que no sabíamos qué etcétera 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 y alguien empieza a gritar vuelve la luz del este que era la misma luz que habíamos visto ocho de la noche y que se había escondido atrás de los cerros volvía de este lugar del este hizo el mismo recorrido es como que se nos venía directamente de nosotros a la cima desvía hacia el sureste pasa por encima de este de esta otra luz de este otro objeto de esta otra nave de no sé qué era que estaba en la en la gemela vuelve a recorrer todas las sierras chicas en este sector del desde el sur hacia el oeste y se deposita nuevamente en el mismo lugar en el cerro que separa el Uritorco de los cocos y cuando pasa por encima de la gemela que había esa luz la luz blanca del medio se pone un poquito más fuerte empezamos a mirar el objeto no aparecía más de atrás de los cerros pero uno de los chicos que miraba por el prismático dice al lado de la otra gemela hay otra cosa empezamos a mirar bien hicimos mucha mucho esfuerzo con los ojos para poder visualizar dentro de toda la noche que había cerrada arriba del cerro y pudimos ver que en el en la otra en la otra gemela había algo que era algo así como cuadraditos naranjas con color fuego que no sabíamos bien de qué se trataba algo que se veían pero muy muy difuso desde donde estábamos nosotros ahí ya a la radio en ese momento estaba como locutor en LV2 Raúl Segura que estaba recibiendo imagínate a la altura de los acontecimientos miles de llamados de la gente que quería saber de los que querían opinar que decían que estábamos locos que decían que estábamos inventando que nos creían estudiosos que aparecieron por todos lados como siempre ¿en qué momento aparece Rubén en qué momento aparece el profesor Álvarez López? ahí ahí aparece Álvarez López dentro de toda la maroma de gente que hablaba Álvarez López empieza a dar crédito a lo que estábamos diciendo que después se dio vuelta después no sé qué fue lo que pasó pero Álvarez López cuando cuando volvimos fue una de las personas que dio vuelta a todo lo que nos había dicho mientras estábamos arriba del cerro ¿cómo que fíjate que dio vuelta Rubén? no sé después él nos decía que sí que estábamos que estábamos en lo cierto de lo que estábamos contando que que era era verídico y todo y después salió diciendo que que a él le parecía que no que todo había sido inventado pero una cosa muy extraña y que y que fue notable en la conferencia de prensa que se dio cuando volvimos del cerro ¿no? y apareció una persona que no sé quién es hasta el día de hoy no puedo saber quién es quien nos dijo que le daba el fenómeno ovni y que si teníamos linternas o reflectores o algo le hiciéramos señas de una manera que él nos iba a explicar era una especie de 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 señas de tipo binario en donde se prendía la primera linterna la segunda la tercera la cuarta la quinta la que tuviéramos y empezábamos a apagar las de atrás para adelante hasta la segunda y la primera nunca se apagaba estamos contando nos estaban diciendo eso desde la radio yo le digo a los chicos bueno tenemos linternas ¿cuántas tenemos? cinco bueno hagamos lo que nos dicen de la radio a ver si alguien nos contesta o tenemos alguna alguna señal de esa luz de eso que veíamos al frente en ese momento empieza a fallarme el equipo es como que me voy quedando sin batería recuerdan que estoy con los handys los handys tienen vida útil con la batería es como un teléfono celular si lo estás buchando mucho se te va a acabar rápido la batería y y tenés que cargarlo con la diferencia que yo no podía cargar más de los equipos porque estaba en la cima entonces cuando cuando estoy tratando de decirles que sí que estamos haciendo las señales con luces que eso yo se me queda sin batería se me quedan los dos handys sin batería y el handy del radio aficionado también se queda sin batería a esta altura de algunas circunstancias cuando apareció el último objeto el que pasó por encima de los otros dos que estaban en las gemelas salta de su eje una brújula que tenía uno de los chicos del grupo que vos la viste creo Jorge no sé si sí, sí, sí me acuerdo que salió en la voz del interior la foto y todo yo esa brújula la vi en la comisaría claro claro y que es prácticamente imposible que salte de su eje porque son milímetros que hay entre el eje y el vidrio incluso el eje no toca el vidrio y quedan milímetros separados y por ahí saltó una cosa otra de las cosas extrañas de nuestro viaje entonces como no me podía comunicar porque me quedé sin batería en los handys sigo escuchándole B2 la radio siguió funcionando bien entonces escucho que este señor que era uno de los que nos daba indicaciones dice qué pena que no podemos comunicarnos con la gente que está en el Cerro Uri Torco porque les queríamos decir dice el locutor que esta persona nos ha dicho que si se establece algún tipo de contacto se va a prender una luz roja en la parte derecha de este objeto o de esta nave o de esta nave o lo que sea y efectivamente es lo que había pasado y es lo que yo no pude contar porque nos quedamos sin batería imagínate lo que pensamos y lo que sentimos nosotros cuando escuchamos cuando escuchamos cuando escuchamos a la radio eso qué impotencia no, 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 no impresionante y ahí viene creo lo que marcó el viaje que nosotros hicimos porque a partir de ese momento que eran aproximadamente 4, 4 y 20 de la mañana voy a tomar un poquito de agua tranquilo entonces hacía mucho frío le digo a los chicos preparen un té o algo porque estaba muy frío y es ahí donde los 17 nos dormimos yo me duermo escuchando el B2 se duermen todos a la vez una cosa increíble que algunos periodistas nos decían ahí como frente a este hecho de tal magnitud se van a dormir entonces es algo que no lo pudimos manejar nosotros imagínate que no queríamos dormirnos ahora Rubén detenete ahí un segundo yo creo que bueno después vas a contar el tema de la conferencia de prensa pero yo recuerdo que la misma actitud hubo los tres integrantes de la familia Gómez después de toda esa excitación y los tres se durmieron se podría decir y esto yo alguna vez lo chequeé con el profesor Álvarez López me llama la atención esto que tú me dices no lo conocía que había cambiado de opinión o que había tenido una opinión diferente y él me decía en su experiencia por un hombre que creía que tenía conceptos claros de la realidad OVNI que son una serie de realidades que se provocan en este tipo de avistamientos claro claro algo que uno no puede manejar claro imaginate que nosotros no somos estudiosos del tema simplemente era la curiosidad de ir a a ver qué pasaba y que nos pase esto porque fue muy grande y nosotros hasta este momento no sabíamos el lío que estábamos armando en Córdoba por ejemplo y en el país porque fue una trascendencia en más no solamente en el país sino vos fuiste testigo como nos llamaba gente de Brasil de Uruguay de Chile llamados de la NASA bueno cosas que yo en mi vida me hubiera hubiera pensado que iba a ser protagonista de una cosa de este tipo yo no sé yo no sé si hubo muchos casos de un periodista de una sierra la ha transmitido en directo un habitamiento de este tipo creo que es el único yo creo que sí que se proponga en ir a transmitir y que lo pueda hacer hasta hace muy poquito era el único yo no sé si ha habido algún caso ahora no que ellos tengan conocimiento bueno el tema es que al otro día o esa misma madrugada a la mañana a las 7 y 10 de la mañana cuando yo soy el primero que se despierta con los auriculares puestos la radio que estaba al lado mío que nadie la había tocado yo me dormí escuchando el EV2 la transmisión de mis compañeros a los cuales no les podía contestar porque no tenía batería en los equipos escucho la noticia de que en Córdoba estaban muy preocupados porque se había perdido un contingente encabezado por un periodista que estaban transmitiendo el avistamiento de objetos voladores no identificados en el Cerro Uritoc y que habían perdido contacto después de las 4 y 4 o 4 y 20 de la madrugada y eran las 7 y 10 no se sabía absolutamente nada de lo que nos podría haber pasado a nosotros imagínate la psicosis que había afuera habrán dicho esto se lo llevaron inclusive creo que hubo una especie de denuncia una advertencia a la policía local no me diga no eso no lo sabía sí porque cuando ustedes bajaron el Cerro los estaban esperando ahí en la base todos sí 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 bueno ese es otro tema ¿no? lo que pasó esa mañana cuando yo estoy escuchando esta noticia informó Radio Belgrano de Buenos Aires yo me había dormido escuchando el EB2 Radio Belgrano creo que está en el 800 o algo así del dial y el EB2 en el 970 bastante retirado de donde estaba el dial en ese momento una radio que no le había tocado nadie supuestamente cambio el dial pongo el EB2 y lo escucho Santiago Daniel que estaba pero súper súper nervioso de lo que nos podría haber pasado a nosotros claro hablando de nuestro de nuestra desaparición a las 4 y 20 de la madrugada cuando estamos contando moviendo ovnis imagínate lo que pensaron acá abajo lo que nosotros no tomamos real dimensión de lo que era hasta que yo escuché eso y dije epa acá es grave el tema agarro el equipo que estaba sin batería lo prendo y el Handy estaba totalmente cargado los dos cuando no había no había podido hablar más a las 4 y 20 llamo a Santiago me saca al aire con una alegría increíble me dice no puede ser que pasó quería encontrar todo ahí al aire estábamos en un noticiero muy escuchado que tenía Santiago a esa hora y cuento que nos habíamos quedado dormidos que nos sabíamos que había pasado etcétera etcétera y me dice que todo Buenos Aires quería hablar con nosotros todas las radios de Buenos Aires estaban llamando querían conocer nuestra historia que había pasado y bueno ahí empieza una mañana maratónica cambiaron la programación de la radio fue íntegramente dedicada a este tema y me conectaban vía Córdoba con Magdalena Ruiz Guiñazu con Antonio Carrizo con con Larrea etcétera etcétera la misma historia de lo que habíamos podido vivir en el Servitor lo que me llamó la atención que es lo que me decís vos de la policía es que nos prohibieron bajar hasta el mediodía nos dijeron no tienen autorización para bajar solos hasta el mediodía y hasta que vaya alguna autoridad a buscarlos ¿de quién emanó esa prohibición debe bajar? nunca lo supe ¿ustedes recibieron esa orden a través de la radio? a través de la radio nunca nunca pregunté quién había dado la orden entonces toda la mañana salí para los medios de Buenos Aires y mis compañeros me decían están algunos de ustedes están muy quemados en la cara y teníamos unas marcas muy raras en la cara quemaduras redondas en la cara por ejemplo yo el martillero público tenía quemada una mano había derrames en los ojos de los que estuvieron mirando por crismáticos fueron cosas que nos fueron dando un poco de temor a todos los que nos veíamos entre sí más allá del estrés que teníamos por todo lo que estábamos viviendo y el cansancio ya veníamos de tres días prácticamente de andar por las sierras pero esas cosas nos preocuparon un poquito entonces cuando estábamos nos comentan de la radio que se había acercado la base del cerro que no dejaban subir ni bajar a nadie hasta que no subieran los bomberos a buscarnos en ese momento caen dos chicos a la cima dos muchachos que habrán tenido 20 23 años que dijeron logramos evadir los controles y subimos chicos de Capilla del Monte que hoy ni sé quiénes son ojalá que nos estén escuchando y estos chicos dicen no dormimos toda la noche escuchando la transmisión de la radio dice y la verdad que nosotros le creemos todo porque acá han pasado cosas muy raras y me empiezan a contar historias de esas tantas historias que hay en Capilla del Monte que escuchamos todos los días y me dice mira en aquel lado había una estancia allá había no sé qué el dueño de la estancia al final terminó en un neuropsiquiátrico y escuché esto porque yo casi me caigo de espalda y le digo ¿por qué? dice porque él siempre decía que veía luces que veía cosas extrañas siempre estaba contando el tema de los ovnis y al último dice lo internaron en un neuropsiquiátrico porque ya decía que estaba todos los días hablando con enanitos de barba blanca lo mismo que había dicho la enanita de 12 años la noche entera ahora tú sabes una cosa yo creo que alguna vez te lo conté Rubén entonces tomo tomo con 100 mejor dicho tomo noticias información de lo que ustedes habían vivido esa noche antes de pasar para ir a la municipalidad paso por una cuestión que tenía que hacer en el banco y un señor conocido mío de acá de Capilla me para y me dice Suárez mire le quiero contar una cosa anoche estaba yo pescándolo en el yique Cruz del Eje y de pronto comenzamos a ver luces que venían desde los cocos hacia la zona del pajarillo y volvían y después cuando yo escuché tu relato inclusive tengo la municipalidad obviamente yo pedí me lo han dicho a la policía pedí las copias de los testimonios de ustedes las declaraciones que ustedes hicieron en la policía y en el relato de ustedes era casi exactamente lo que este hombre pescando en el yique de Cruz del Eje me había comentado te cuento el señor que hizo porque me lo fui a buscar a mi agenda el señor que hizo la filmación ella se llama Luis Sánchez es de creo que es el empleado del gobierno de Córdoba si 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 Luis Sánchez exactamente y fíjate vos que yo tuve después de que volvimos a Córdoba testimonios de gente que inclusive un chofer de la desaparecida capillense dijo que a esa hora había visto muchas luces arriba del Uritorco que coincide con lo que me decide este hombre que barba bueno estábamos en la comisaría dieron las declaraciones yo me acuerdo que me acerqué hasta la base del cerro porque me fui me avisaron desde la comisaría local fui a ver porque también nos preocupamos todos de alguna manera nosotros habíamos colaborado con ustedes sí lo vimos llegar con los rostros muy quemados y volviendo un poco al tema del sueño que fue muy criticado por algunos periodistas de Córdoba de los grandes medios que yo sigo diciendo no hace falta que lo digo tú aunque lo has pensado que a esa conferencia de prensa fueron a destruir tu historia sí 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 pero sin dudas porque después de un tiempo el periodista que más nos desacreditó de cómo nos podríamos haber dormido resultó ser uno de los espías del gobierno de facto es que es sugestivo el tema tu radio hubiera quedado para los anales de la historia como la única radio que transmitió en directo un avistamiento ómnico sin dudas y justo se dio el tema que Mario Pereira se había ido a LV3 y Mario también fue uno de los que empezó a tirar la versión que esto se había hecho para competencia imagínate que yo nada más alejado que LV2 podría estar contando otra historia decir sí fue todo armado hoy lo puedo decir tranquilamente porque no tengo ningún tipo de compromiso con ninguna radio bueno pero mira yo de escuchar a ese señor que mencionaste cada vez que tengo que mencionarlo por alguna cosa generalmente negativa hacia mi trabajo lo llamo Mario Torquemada Pereira porque es un verdadero Torquemada ahora estamos estamos en en la policía ya te había mandado una información que Córdoba seguía bulliendo y se dice el operativo regreso y cuéntanos porque eso fue desopilante el operativo regreso fue una cosa increíble porque nuevamente nosotros llegamos a la base del cerro y era una multitud que nos esperaba yo recuerdo y éramos los héroes era una especie podríamos decir que era una especie de llanayón que volvieron de una aventura fue increíble como los policías estaba el colectivo de la capillaz esperándonos especialmente para transportarnos a nosotros hasta la comisaría y de ahí hacia Córdoba entraba por una cuestión de la dirección de transporte tenía que entrar a cada estación terminal pero no subía ni bajaba nadie y la gente se abalanzaba hacia nosotros para sacarse fotos los policías los bomberos la gente de defensa civil no, no, no una cosa increíble fuimos a la comisaría nos estaba poniendo el comisario en la puerta que también yo lo escuché sí, aparte a mí mientras me hacían la declaración me contaban la cantidad de relatos que hay acá me dice esto es normal no como lo que vivieron ustedes pero me dice estamos muy acostumbrados a recibir testimonios de mucha gente de cosas que pasan en el Cerro Uditorco la misma policía nos estaba dando la pauta de que algo raro algo algo acontecía en este lugar y después que desayunamos todos nos atendieron muy bien hubieron llamadas de de medios de Brasil y de Chile en ese momento estábamos estábamos ahí en la comisaría que los atendimos nos volvemos hacia Córdoba y yo transmitiendo para Córdoba yo salía en directo desde la Capillense a donde van por donde están pasando y la gente se agolpaba en la ruta 38 en todas partes nos saludaban era una cosa increíble se acercaban a la terminal para darnos cartitas darnos saludos gente que quería subir al colectivo para saludarnos hasta que pasó lo que a mí me impactó más que fue llegar a la ruta 20 ahí al ingreso de Córdoba y veo que se ponen cuatro motos de la policía una en cada punta del colectivo atrás y adelante y dos patrulleros uno adelante y uno atrás para guiarnos para llegar a la terminal de OVNU yo dije ¿qué pasó acá? no entendíamos absolutamente nada y me me dicen mis compañeros de la radio me dicen prepárate porque hay mil quinientas personas en la terminal para esperarlos y yo dije no bueno ahí tomé conciencia de lo que habíamos armado y lo que había pasado llego a la terminal y no aguanté más me agarró una crisis de nervio que me llevan a la ahí a la la guardia sanitaria que tienen en el subsuelo y Santiago Daniel que quería hacer la conferencia de prensa cuanto antes yo le dije no no hay que hacer conferencia de prensa es el peor error que vamos a hacer primero porque no teníamos pruebas y porque sabía la embestida que iba a haber por parte de los colegas y se y se empeñó que sí que sí que sí que hay que hacerlo que hay que hacerlo y llamó a conferencia de prensa para el día siguiente yo no podía creer porque las fotos no sabíamos a dónde llevarlas porque todos me decían el rollo de fotos que tenés que revelar custodíenlo porque se lo van a velar o se lo van a robar si hay algo importante la van a perder imagínate que nosotros sin la experiencia que tenemos respecto a este tema no sabíamos qué hacer todo el mundo te daba algún consejo distinto y era muy difícil tratar de libanar alguna idea coherente después de tres días de haber estado en la sierra sin bañarte mal comidos cansados estresados y encima tenés que pensar qué van a pensar los otros o qué te van a preguntar los otros claro era muy difícil y dicho y hecho la conferencia fue para destruirme y destruir toda la historia y bueno en parte se logró en parte no mucha gente se acuerda todavía de esa noche que no durmió y y esto ha quedado en el recuerdo creo general de aquellos que siguen el tema ¿no? si, si mira inclusive Rubén yo sigo yo sigo persiguiendo al amigo Luis Sánchez en el momento allá a finales del 2008 cuando hicimos ese programa en Canal C en Córdoba que le había prometido lamentablemente el cambio de tecnología fue tan abismal que bueno a pesar de que yo le sugerí que esta película de Super 8 se podía bajar a este al al concepto digital bueno por una cuestión o por otra todavía no se no se ha hecho pero él sigue diciendo que se y bueno tú lo viste que esa grabación es absolutamente coincidente con lo que tú nos estás contando que es una prueba definitiva de algo que lamentablemente terminó como terminó por la estupidez y el cero de los periodistas que no se dieron cuenta o no les interesó establecer el nivel de comprobación que ustedes estaban habían logrado esa noche ¿no? que picardía que tema el preconcepto absurdo de los periodistas y fundamentalmente es el señor que no vamos a mencionar que era de los servicios que cuando apareció mi libro yo cuento tu experiencia mi primer libro me mandó una carta horrorosa recusándose recusándome de un montón de cosas y bueno se la respondí con mi característica simpatía ¿no? llena de insultos pero es realmente a mí me da no sé el sentimiento que me provoca escucharte Rubén porque sé lo que pasaste sé que tu radio en tu momento te soltó de la mano y estamos para los hombres que trabajamos con esto tu experiencia y todas esas personas que ojalá una vez se volvieran a juntar acá en Capila y que hagamos hay gente que nos está diciendo la audiencia está pensando en hacer una vigilia de ovnis en el cerro y preguntan si se puede acampar en el cerro sí, se puede acampar pero todas esas experiencias como la de Rubén en aquel cerro Bitorgo que era tan tan puro hoy tiene que pagar 180 pesos para subir al cerro de noche un despropósito gran parte de la responsabilidad de este maltrato que reciben los turistas de nuestro municipio pero mira fui escuchando a Tey reviviendo todos aquellos momentos en mi ignorancia porque yo no era investigador de ovnis en aquel entonces estaba referenciando un montón de cosas porque a mí como a ti mismo cuando apareció el pajarillo hicimos aquel informe en Radio Universidad que copió Teller también los medios de todo el mundo estaban absolutamente sorprendidos de lo que estaba pasando acá y lo tuyo fue una confirmación de que el abuelo del pajarillo de ninguna manera fue un incendio como muchos imbéciles siguen diciendo en este pueblo sin dudas sin dudas fíjate vos que la única prueba que teníamos nosotros eran las las quemaduras en nuestro cuerpo y qué palabra autorizada quizás para decir las cosas fue Víctor Vizuela Víctor cuando me cruza en el pasillo de la radio yo con él tenía una relación muy linda muy interesante era que el entonces estaba en el V2 en el V2 claro él estaba haciendo su programa deportivo y me cruza en el pasillo de la radio y me dice siempre nunca nunca me tuteo hágase ver esa cara porque eso no es normal yo nunca me había olvidado las palabras de Víctor y me fui al dermatólogo para que me diera algo y el dermatólogo la contestación fue no sé qué es eso no es frío no es calor no es sol yo no te puedo ver nada no te pongas nada la respuesta que me dio el dermatólogo al otro día sí en ese momento en el avistamiento y cuando tuvieron el objeto de lo más cerca de usted ¿tuvieron alguna sensación extraña en la piel en el rostro? no 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 qué raro yo no sé si fue en ese momento o si pasó algo cuando nos dormimos ah que yo tengo mis serias dudas que cuando nos dormimos pasó algo en todos estos años Rubén volviste a encontrarte con esa gente seguiste preguntando con ellos o no 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 por ahí me cruzo con alguno o a través de Facebook me he encontrado con uno con dos pero no 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 volvimos a juntar lamentablemente yo volví a ir al unitolco y dos veces que fui las dos dos veces yo tuve experiencias arriba del cerro que bueno una con con nueve luces que nos rodearon y otra con seis después no quise ir más no sé por qué fíjate lo que te decía de Víctor Ruizuela y del dermatólogo que el dermatólogo dijo no es algo común no es no es algo que yo sepa que es al día siguiente de todo esto vino un grupo de periodistas de revista gente y nos fuimos a sobrevolar la zona de las gemelas a ver si había quedado alguna huella mirá vos no me lo habías contado nunca cuando está ¿cómo? no me lo habías contado nunca eso eso no te lo conté esto es nuevo para vos entonces cuando vamos al aeroclub de la cumbre alquilamos una avioneta salimos de ahí sobrevolamos la zona y arriba yo estaba mirando a ver si si se veía alguna huella o algo la quemadura mía de la cara se me cayó redonda se me salió toda la piel y es como que desapareció en la mano mía como si hubieras tenido una máscara como una máscara y quedé con el color normal de piel que tengo yo impresionante ni bien llego a Córdoba le llamo al martillero público que tenía quemaduras en la en la mano y le digo ¿te pasó algo? se me cayó la mano me dice y le había pasado exactamente lo mismo que fue lo mismo que pasó con un relato que yo vi en un documental de una chica de Buenos Aires que estuvo perdida ocho días en el cerro y que volvió con los pies muy quemados ¿recordás que estuvo a punto que le amputaran la pierna y que después tenía los dedos muy mal todo y que de un día para otro es como que se le cayó ella dijo exactamente lo mismo que estoy diciendo yo se le cayeron los dedos pero era como una capa que tenía protector en los pies Rubén esa chica después vivió acá un año y medio en Capilla y nos hicimos muy amigos me contó toda su experiencia tuvo contacto ella en el cerro estamos tratando de buscarla para que nos vuelva a contar esa historia pero mira basado en un comentario que hiciste hace unos instantes sobre el momento del sueño un amigo de la audiencia Cherenov nos pregunta si no pensaron o sintieron el grupo si fueron abducidos o algún cambio en el tiempo cuando vieron de cerca a la nave triangular no sé no sé no no la experiencia en ese momento no no sabíamos qué pensar lo que sí yo tenía después no cuando vinimos acá nos hicieron un estudio en la fuerza aérea y uno de las personas que estaba ahí en ese estudio nos hicieron nos hicieron preguntas vieron las marcas que teníamos en el cuerpo y todo yo tenía los labios con pintitas rojas y el martillero tenía la mano con pintitas rojas qué raro y una de las conclusiones a las cuales llegó esta gente que nos dijo a nosotros es que tanto el martillero como a mí nos habían estudiado las dos herramientas de trabajo que teníamos yo la boca soy locutor soy periodista hablo y los labios y el martillero cierra un negocio con el martillo y utiliza la mano claro mira Rubén ya en el final del programa dos cosas primero te prometo que esta grabación se la voy a enviar a Juan José Benítez para que estudie estos pequeños detalles que yo no conocía va a ser un honor y además para que él me con su enorme experiencia que tiene nos haga un comentario y además y creo que ya lo hablamos contigo y lo estás pensando escribe un libro Rubén escribe haz un libro Rubén haz un libro mirá porque disculpame vos sabes como te aprecio y siempre que creí en vos creí en tu relato porque hubo una serie de matices que rodearon todo aquello que confirmaron lo que tú decías si tú publicas un libro con todos estos detalles minucioso que es una historia fascinante hasta para escribir un guion de una película va a ser un poco la revancha de aquella siniestra conferencia de prensa donde te hicieron tanto mal te digo en toda la confianza y todo el cariño que te tengo Jorge porque me habías invitado a participar de tu congreso este año y bueno mucho mal que me hizo mucha gente hizo que yo estuviera este año muy mal económicamente llegar a quizás al pozo y por ahí dicen que hay que llegar al pozo para empezar a despegar con mucha más fuerza y no pude ir de esa semana sinceramente yo tenía mucha expectativa por ir había hablado con todo el mundo por estar en Capillón del Monte agradecerte a vos y cuando no pude ir me sentí realmente muy mal y muy en compromiso contigo pero sinceramente no podía ni siquiera moverme por la falta de dinero que tenía en ese momento y no me da vergüenza decirlo sino que simplemente yo quiero estar al lado tuyo porque yo sé que sos un tipo que siempre la peleó y creíste en mí en el primer momento y eso es lo más importante y ahora por haber confiado en eso te digo que estoy todo lo que te estuve contando prácticamente lo estuve leyendo de mi libro que lo tengo listo bueno me falta editarlo simplemente que es un pequeño detalle yo tengo que escuchar Rubén se llama OVNIS la noche que Córdoba no durmió y vos sos uno de los de los que me impulsaron a que haga esto Rubén yo te puedo conectar con mi editora que a lo mejor tú la conoces Norma Sosa Norma sí, sí estuve con Norma ella ella lo va a hacer lo imposible por publicarlo y yo voy a hablar con ella para que te ayude con eso bueno realmente para mí ha sido una satisfacción charlar contigo con toda la gente ojalá que muchos se hayan enganchado yo publicé en Facebook que iba a estar en esta radio que es muy novedosa y muy linda y bueno ojalá que lo haya escuchado mucha gente que sirva porque de eso se trata este tipo de emprendimientos mira Daniel te manda desde Córdoba un saludo para Rubén y él confirma él también tuvo una experiencia parecida en el cerro viendo luces hacia el norte pero desde ya que agendas la primera semana de noviembre estás invitado otra vez a nuestro congreso bueno muchísimas gracias te mando un cariño grande yo tal vez voy a ir a visitar en cuanto pueda para para charlar de estas cosas y bueno me va a gustar mucho el tema de ese análisis que para mí va a ser muy importante bien mira acá hay otro otro amigo de la audiencia Javier Sallar que dice un saludo especial y felicitar a Rubén por este magnífico relato muchas gracias muy amable Rubén nos has hecho pasar una noche de emociones recordando todo aquello tan lejano pero tan cerca un menor para ti seguimos en contacto y este en mi abrazo más fraterno Rubén gracias por habernos acompañado bueno un abrazo grande muchísimas gracias que es una una novedad muy linda esto de la radio y que puedo estar charlando así como tenerte aquí al lado a la distancia un abrazo enorme gracias Che gracias Rubén un abrazo un abrazo enorme un abrazo enorme Gracias.